Su nombre, su voz y también su sonrisa, por qué no, son los símbolos del tango bajo cualquier cielo. Un 24 de junio, como hoy, pero de 1935, se apagaba la vida de Carlos Gardel. En un trágico accidente de avión en Medellín, Colombia, el sursal criollo se convertía en leyenda y en mito. Su legado, de eso no hay ninguna duda, continúa vigente hasta hoy y seguirá así por siempre. Y aunque no quites el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el ecodito, dule su vida, todo es su querer. Y bajo el burlón, mirar de las estrellas, que con indiferencia hoy me ven volver, volver. Por la frente marchina, las nieves del tiempo plasearon y cierre.